Atención, el objetivo siguiente está hecho por el futuro propósito de la vida. Las palabras que son más no deberían ocultar ninguna persona, religión, etnística, raza, género, orientación sexual, o conciencia, incluso si no. La forma de hablar es sólo eso, una parte de hablar y lo que presenta las enseñanzas de mi amiga o las personas cercanas a mí. Miren una distracción, respeto y ganas de diversión. Disculpe, un momento, cuáles de que hay ocasiones en que diga palabras o gracias de novedades claras. Quítate con sus títulos para no que tenga traducción y lo que no se entienda claro. Quítate con sus títulos Gracias por usar voces, Detroit. Bien, última parada. ¿Última parada? Sí, deben bajarse. Oh, sí, es cierto. Despierta. Debemos irnos. Muy bien, nos tenemos que ir. Lástima que... Nos quedamos solos. Sale el autobús. Oh, tengo que cambiar la guía, ¿verdad? ¿Ahí cómo se hace? Vámonos. ¿Sabe en dónde podríamos pasar la noche? No tengo ni idea. Deben bajarse. Bueno, en este caso, Alice has... Ok, estoy hablando en inglés. Eh... Tiene a... Cara. Es el androide. Muy bien. Ahora... ¿Estás bien? Encontraremos dónde descansar. Ok. Ok. Ahora... Pues... Encuentra refugio para la noche. Rápido, démonos prisa, Alice. A ver, ¿a dónde me puede llevar esta cosa? Ay, Dios mío. Tengo que buscarlo yo por un protector. Tiene el coffee. Store... No se puede entrar. ¿O sí? ¿Qué dice aquí? No. Explorar. Muy bien. No sueltes, Alice. ¿Qué? ¡Alice! Vámonos. ¡Alice! ¡No te vayas! ¡Niña! ¿Cómo la agarro a la niña? Alice está celada. Estoy bien. No tengo tanto frío. Parecen perdidas. No tenemos a dónde ir. Se dé alguien que puede ayudarlas. ¡Ah! Un amigable. Está al otro lado de la ciudad. Necesitamos algo para hoy. ¡Ah! El camión de la basura. Vamos, Alice. Gracias por usar voces Detroit. Ok. Ah. Corre, niña. Corre, niña. Ok. La mañana no puedo correr con esa niña. Que está bien. Cógelada. La tienda sigue abierta. Tal vez debamos entrar. Al menos no está tan frío. ¿Qué es lo que quieres? Vengo con una niña y no tenemos a dónde ir. Tendrá un poco de dinero para poder rentar a un cuarto. Mierda. ¿Una androida indigente? Esto es increíble. Oye. Esto es una tienda de conveniencia. No el ejército de salvación. ¿Ok? El ejército de salvación. Mejor vete. Si no vas a comprar nada. ¿Qué puedo hacer aquí? Tengo que hablar con Alice. Ella me va a ayudar. Sí. Mejor intentamos otra cosa. Vamos, pastor. Vamos, pa' veras. Yo no robo. Alice, vámonos. A ver. ¿No es de lo más seguro? No tenemos dinero, eso sí. Pero podríamos entrar aquí. No creo que haya tanta guardia aquí por su mirada. Posible. Posible. Cuadro, cuadro, cuadro. Este es como mundo abierto. Alice. No, no, no. Todavía no me voy. Podemos entrar a la puerta. Ah, sí es cierto, Alice. 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 Oh, no. El carro. Era el carro, ¿verdad? Parece abandonada. Paz. Apártate, Alice. Adentro está seco y nadie nos encontrará aquí. No quiero dormir ahí. Buscamos algo mejor. Sí. Buscamos algo mejor. De acuerdo. Encontraremos algo mejor. Después de que te avisa buscado. Bueno, yo podía haber decidido, pero... Eso sí es cierto. Bueno, vamos a ver un lugar. Ah, hay una escalera. En verdad se está frío, ¿verdad? Alice. Sorry, Alice. Vamos a ver. Bye. ¿Eso qué va a hacer aquí? Alice. Vámonos. ¿A dónde buscamos otro lugar? Esplando por la calle. Es un banco, no hay ni madres. Ah, bien. Este. Bueno, de... Dormir en auto. Esa era una opción. Hay un ruidito, yo creí que era. Nosotros no seguimos la ley. Ah, sí. Hablando del juego, pues. Ah, hay algo ahí. Reconstruir al suroeste de... Suroeste de Detroit. Un lugar mejor para vivir. Voy a tener que traducir todo ahora. Pero no hay problema. A ver. Callas. Una... ¡Ah, Landry Man! Or... ¿Cómo es? Un motel. Aquí podríamos pasar la noche. Sí, claro. Pero no tengo dinero. ¿A quién le puedo cobrar? ¿Ese es el motel? Sí, ¿verdad? Híjole, está cerrado. Oh, no. No tenemos dinero. ¿No vamos a entrar? Debemos conseguir 40 dólares. Y deshacernos de este uniforme. O ir a otra parte. Encontrar ropa. Bueno, la ropa es en el Landry Man. Oh, ¿cómo se dice que se llama? Landry Manic. ¿Está abierto? Ok. Oh, el güey está distraído. Ok. ¿Entremos? Ya entrarás en calor. Aquí hay una ropa. No hay nada. No agarre lo que nada. Programa completo. ¿Qué estás haciendo? No es nuestra ropa. La necesitamos, Alice. Tú necesitas algo que te abrigue. Yo necesito quitarme este uniforme. Pero eso es robar. No podemos hacerlo. Tienes razón. No lo haremos, ¿ok? A mí no me gusta robar. So. ¿Qué hacemos? ¿No tenemos dinero? Oh, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Habamos al cuate? ¡Cuate! No, mi madre es. ¿Dónde hay dinero? ¿Qué le digo? Bueno. Ven, vamos. ¡Tengo que buscar ropa! Pero yo no quiero robar. Y si se me va a ver la niña, ya no me voy a sentir... Bueno. No me voy a sentir bien. No hay nada más por aquí. ¡Chingados! ¡Hay mucho! ¡Gracias! 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 Vamos a ver... ¿Qué onda aquí? Ok. Creo que está cerrado este lugar. No. ¿Sabes qué? Vamos a tener que ir. ¡Oh! Necesitamos resguardo. ¿Sabe dónde podemos pasar la noche? Negativo. Valimos madres con estos androides que están programados. Bueno, esto todavía no sabe nada. K&M Produce. A ver... Vamos a investigar más lugares. ¡Nomás coge parada de llorar! Bueno, aquí no hay nada. ¡Ay! No pruebe refugio. Ok, nomás tenemos dos... Bueno. Tres opciones. Una es para recibir dinero. Al menos que puedo ir para allá más lejos. No, ya no. A ver, vamos a ver para ir para el norte. ¡Agua! Ah, no. No, pues ahora ya no viene el autobús. No creo que veamos más lejos. ¿Qué será lo que tenemos que hacer? Ven, regresemos. Regresemos. Muy bien. Es un mundo abierto con restricciones. O sea, se me ha abierto. ¡Córrele, güey! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡La luz! Vamos a pasar por aquí. Bueno. Vamos a hacer esto. Tenemos que ir a robar la tiendita de esta. Es algo curioso. Porque la niña... No sé si me va a hacer caso. Esperamos de nuevo. Muy bien. Ven para acá. Sígueme. Necesito que me ayudes. ¿Ves esas latas de allá? Quiero que vayas y las tires al piso. ¿Que las tire? ¿Para qué? Por favor. Tú confía en mí. ¿Estás bien? ¿Te lastimaste? No te preocupes. Solo son unas latas. Ven, vamos. ¡Ahora sí! ¡Mierda! Ni modos, carnal. Los androides somos inteligentes. Ok. Ya tenemos efectivo. Me usaste para robarlo. ¿Cómo pudiste? Confía en ti. Ok. Lo necesitábamos. Tenía que obtenerlo. Necesitamos ropa ahora sí. No me queda otra que llevarme la ropa. Aunque no me lostren. Está bien. Perdón. Ahora ya queda lo que me lleva. Mira. Perdón. 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 Tengo un dedo ahí Y lo prueba Ahora tenemos que cambiar la ropa de la mujer Corre, güey, corre Muy bien, vámonos Sorry, señor A seguir explorando, no Ir al motel Que ya no quieres Corre, güey, aunque el carro se hubiese sido que El lugar donde no me hubiese encontrado mejor Porque, vámonos Hola Tiene frío la niña Hola Quisiera un cuarto Serían 40 dólares Por adelantado Necesito su nombre y dirección Si no sabes escribir Ah, sí ¿Me permite su licencia de conducir? Es que salimos deprisa Creo que se me quedó en casa No hay problema Lo podemos dejar para mañana Agarrete Que pasen, buena noche Buenas noches Vamos, Alex Esta sí es Humana Una androide humana ¿Crees que te haya creído? No lo sé, Alex A ver, ¿dónde está mi cuarto? ¡Mi cuarto! ¿Dónde está mi cuarto? ¿Para dónde vamos? No sé que estarás bien y abrigada hoy Vamos por la... Para abajo de la esa ¿Qué número es? Habitación 28 ¿Para dónde estás atrado? ¡Ah! Ya estuvió Pero ya no Ok, tenemos que ir por el parking Por el estacionamiento A fuerzas ¿Qué onda, caos? Bueno Para arriba ¿Tú ve tú también, hija de tu mamá? Es el cuarto... 29 No Cuarto... 28 Muy bien Encender la luz Muy bien ¡Ay! ¡Ah! Está calentito Bueno Ven Dame tu abrigo O el abrigo del señor que le robamos También ella tiene que quitarse suyo Bueno, yo soy androide Ponte a ver algo Bueno, que verá ¡Ah! Es calentón ¿Tiene frío la señora? No Cierra bien, ok Muy bien Hay que quitarte esa ropa Está empapada ¿Por qué está muy triste la niña? Ah, ya no recuerdo por qué No muestre nada Por favor La voy a poner a secar en el baño Seca la ropa de Alice Muy bien Vamos ¿A dónde? Colocar Muy bien Y ahora ¿Yo qué? ¿Qué más? Tenemos que darle una ducha a la niña Tenemos que aprender maquillaje Para que? Para borrar a la niña ¿Qué? ¿Qué? Ah, tengo que hablar con ella. Vamos, vamos a bailar, a bailar. Oh, tiene una playera larga, ok. Uy, yo me había asustado. ¿Por qué no me quería? Porque siempre estaba enojado conmigo. Yo quería una vida como la de las otras niñas. Tal vez hice algo mal. Tal vez no fui tan buena. Por eso siempre estaba enojado. ¿Qué le puedo decir? Solo quería que fuéramos una familia. Solo quería que me quisiera. No, yo no estoy triste. ¿Por qué no pudimos ser felices? ¡Muchas preguntas! Debo procesar toda la información. No, 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 no. No me dejarás, ¿verdad? Promete que nunca te irás. Te lo prometo. ¿Estaremos juntas por siempre? Por siempre. Los androides no pueden llorar, pero pueden sentir emociones. En este lugar. Ahora a dormir. O tal vez sí pueden sentir. Llanto. Voy a apagar la luz, ¿de acuerdo? Muy bien. Hay luz más aquí, es allá. ¿Dónde está el apagador? ¿Dónde se apaga? Ah, la luz se apaga en la entrada, ¿verdad? Ah, ah, ah. Muy bien. ¿Y ahora? Descansa, Alice. Este androide sí es humana. A ver si no me saca porque estoy muy fría, como si no tengo vida. O si es mi sangre, ¿verdad? Sangre de androide. De confianza. Ok. ¿Qué? Hoy. Los. ¿Cómo se dice? Estas cosas de flujo. Está largo. Dentro del motel. Muy bien. Ok. Esta historia continuará. Estas cosas de flujo. 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 Gracias.